Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Quién está haciendo ahora? Pues aquí, donde me encuentro, en Vicente Guerrero. Los días, los días de viernes, se ponen un grupo de personas que hacen artesanías, venden artesanías mexicanas, bordados, aretes. Entonces, pues, como estoy haciendo tiempo, esperando que me toque mi turno en el banco, decidí venir a grabar un video aquí al parque de Vicente Guerrero. Quiero ver el mural. Vamos a ir a la delegación. El Salón Social de la Guerrero. El Salón Social de la Guerrero. Está algo... o está feo, la verdad. Está feo el Salón de la Guerrero. Pero quiero ver el mural, me gustó. Yo siento, este... me gusta ver mucho los murales, porque yo hago murales. Pero ahorita ya no he hecho. Mural, mujer es vida y fuerza. Ah, lo pintó María Julia Celeste. Bueno, Julia Celeste fue quien dirigió el mural. Y los que participaron fueron... Yuliana Félix, Milka Peregrina, Angelita Pérez, Lucy Pérez, Elizabeth Cortés, Guadalupe Bautista, Morelia Núñez, Ariana Núñez, Laura Linet, Natalia, Cristian Mondragón, Yaddy Robles, Alejandrina Hernández, Alicia Figueroa, Karen Márquez, Aline Ruano, Gonzala Ruano, Alquelina Campos, Elba Candy Quintero, Johanna Jaramillo y los niños, María Ferranda Ruiz, Raquel de Jesús, Cintia de Jesús, Aitana Velasco, Kimberly Juárez, Guadalupe Ruiz, Ike Ortiz y Edgar de Jesús. Julia Celeste es una pintora que siempre ha representado aquí al Valle de San Quintín. Es muy reconocida ella aquí. Y los volcanes y los humedales, lo que viene en la cabeza, su cabello, representa a los humedales y los volcanes. Y dice, soy lechuza que se hace una con la noche, que se sabe fuertes desde su soledad. Son como frases que ellas inventaron. Soy agua viva que arrastra montañas. Espero que les guste este mural. D, dirigido por María, por Julia, perdón, por Julia Celeste. La comandancia de policía, home supply, suministros para el hogar. Ah, está suave esa. Ahorita voy a ver si venden. Ando buscando unas tortillas de arroz. Tortillas de arroz. Ah, de los niños, cosas pasan ahí. Tortillas de arroz. Es lo que ando buscando. Proyecto transformación parque Vicente Guerrero. Ah, lo van a modificar. Pues parece que va a quedar muy bonito. Quiere decir que van a tumbarlo todo. El estacionamiento, el parque. Ahora lo van a cambiar, lo van a modificar. Me voy a comprar un plato, ahorita. A ver si venden un plato. Un plato hondo. Un plato hondo. Este está bonito. Un sarape con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe 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 La moita veinte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos, este fue el recorrido pequeño que le hice por la Vicente Guerrero, la Comandancia de Policía.